Pues sí, sigue abierto y seguimos funcionando gracias a que dejamos fumar, porque si no ya hubiésemos tenido que cerrar. Porque con lo que pasa con la crisis y todo lo que está pasando en este país, pues hubiésemos tenido que cerrar. Yo antes tenía nueve trabajadores y ahora estamos dos solos. Nos han puesto una multa de 600 euros, que fue la primera, y luego dos de 10.000 euros, y es la que estamos recurriendo. No, no. Si hubiese sido pagada no la podía pagar. Yo en el comedor tengo zonas de fumadores y no fumadores, y entonces los que no fuman me piden en la zona de no fumadores, porque la parte en la entrada es de no fumadores. No, hay muchos locales que hacen eso. Ten en cuenta que tú vas a una discoteca por la noche y dejan fumar. No les dicen a los clientes que no fuman. Yo creo que la mayoría de discotecas se están fumando a escondidas, porque los dueños no pueden hacer nada. Si se meten 200 o 300 personas, no les va a ir detrás de uno.